Mi prisión, mi libertad, mi oscuridad y mi lucero, Mezcla de brisa y tempestad, así te quiero. Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, sueldo invierno, ¿Qué me estás dando que tendrás? Tal vez encanto, veneno, amante del amor, Quisiera ser la enredadera, que sube por tu piel de cera, Poderme tu pasión, amarte entera, amante del amor. Mi placer, mi dolor, mi sensatez y mi locura, Lo ha sido todo para mí, amor violento, ternura, amante del amor. Quisiera ser la enredadera, que sube por tu piel de cera, Beberme tu pasión, amarte entera, amante del amor. A fuego lento, yo te quisiera dar, amante del amor, Quiero quererte dulcemente, y beso a beso hasta vencerte, Muy poco a poco, profundamente. Amante del amor, amante del amor, amante del amor. Amante del amor, 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 amante del amor. Gracias por ver el video.